Hola y bienvenidos a esta análisis sobre el final de Bioshock Infinite. Además de daros algunos datos sobre los personajes, también os comentaré alguna pregunta que me he hecho. Así que comencemos. Primero hablemos del final. Ya sé que es extraño y raro, pero tiene sentido. Ya que al hacer que Booker fuese a Colombia y pasar por el bautismo, se crea una variable. La variable de Zachary Comstock, el profeta. Al nacer Comstock, se creó otro universo. Un universo en el que Booker cambia totalmente y se vuelve una persona ciega por la religión. A raíz de esto, Booker, o Comstock, piensa que la superficie está perdida o sentenciada y decide crear Colombia. Pero para eso tiene que pedir ayuda a los lutes, quienes por culpa de su máquina hacen que Comstock envejezca muy rápido y se vuelva estéril. Por eso usan los problemas de Booker con el fuego y el alcohol, para que le den a Ana, su hija, y con ello saldar la deuda. Pero ¿no os habéis preguntado unas cuantas cosas? La primera. ¿Por qué Comstock necesita a Ana, Elizabeth? La necesita por culpa o a raíz de los lutes, ya que Comstock usaba la máquina de los lutes para tener las visiones. A causa de estas visiones, Comstock envejece y queda estéril. Por eso necesita a Ana o a Elizabeth, es decir, la hija de Booker, para tener un sucesor. Segundo. ¿Por qué existe Comstock? Según la religión cristiana, al bautizarte y redimir todos tus pecados, naces a ojos de Dios. Por eso Booker, al final, dice Zachary Comstock. Ya que se creó una nueva persona, pero se creó en Colombia. Es decir, que Comstock es una paradoja que se crea a raíz de los lutes por los efectos secundarios de su máquina. Tercera pregunta. ¿Por qué matar a Booker al final? Cuando Elizabeth nos lleva a la última puerta, nos lleva directamente a nuestro bautismo en Colombia, en el que aparecen todas las Elizabeth y te ahogan. Ya que al hacerlo, te bautizan, nace Comstock y te matan. Es decir, que Comstock muere en su propia cuna y cierra el círculo de todos los Comstock. Cuarta pregunta. ¿Por qué aparecen tantas Elizabeth? Esto pasa porque todas ellas fueron salvadas por Booker y todas ellas llegaron al mismo sitio. A ti, el primer Booker, el único que se bautizó en las aguas de Colombia. Quinta pregunta. ¿Por qué Elizabeth canta Can the Circle be un broken? Aunque parezca una tontería, esta canción la usaron para decir de manera metafórica si es el círculo de los universos, es decir, si puede haber una variable a todo lo que tiene que suceder. En términos básicos, rompe el círculo. ¿Quiénes son y qué son los Lutés? Los Lutés son una variable de un universo. Es decir, que cada uno es la misma persona de otro mundo, solo que en uno de ellos es mujer. Por eso ellos son la perfecta explicación de sus constantes y variables. Aparte de que gracias a eso pueden aparecer y desaparecer como han hecho durante toda la aventura. Séptima pregunta. ¿Por qué Comstock quería a la hija de Booker? Esto ya lo he respondido en la primera pregunta, pero todos sabemos que por culpa de la máquina de los Lutés, Comstock queda estéril. Pero creo que pocos nos preguntamos el por qué un Comstock de otro universo fuese fértil. Con esto habrían aludido mutiar el meñique de Ana, Elizabeth, pero esto no pudo ser, ya que solo puede ser como nos han contado, ya que todo esto pasa a raíz de que Comstock usa la máquina de los Lutés, queda estéril y entonces al verse sin posibilidad de tener descendencia, opta por usar los problemas de Booker para tener a su hija y así que su credo no se pierdiese. Bueno, esto ha sido mi punto de vista del final y algunas preguntas que me hice en su momento. Si me he dejado algo o creéis que me he equivocado, comentadme que se me ha olvidado. O en que me he equivocado. Quédate por ver el vídeo, espero que os haya gustado y hasta ahora.